¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Dostamante, jefe de estudios trading de Capitaria y hoy día vamos a hablar sobre el dólar el dólar que rompió los 800 pesos por primera vez desde abril del año pasado ¿Cuáles son los fundamentos de esta gran caída que ha mostrado? ¿Qué debería suceder en las próximas semanas? Todo esto y mucho más en este video Comencemos inmediatamente viendo lo que ha sucedido con el dólar y acá les muestro lo que son las transacciones de la bolsa electrónica de Chile Perdón, bolsa electrónica de Chile ¿Por qué es importante? Por lo siguiente Más de 2.000 millones de dólares se transaron durante el martes cuando rompió esos 800 pesos El día anterior se habían transado menos de 1.400 millones de dólares Estamos hablando de dos tercios lo que se transó durante el martes donde es muy probable, lamentablemente esa información no es abierta a público de forma inmediata de que haya venido una venta importante por parte de instituciones grandes en el país situación que por supuesto puede haber generado esa mayor caída Vamos a ver qué ha estado sucediendo Esta es la evolución del dólar donde se puede apreciar precisamente esta gran caída que ha mostrado llegando hasta niveles bien cercanos a los 798 pesos ¿Cuándo había roto los 800 pesos por última vez? Precisamente el 13 de abril del año pasado que durante el día había generado esa ruptura de los 800 pesos Tendencia bajista innegable Se puede apreciar perfectamente cómo viene esta gran caída con una tendencia y con la tendencia bajista y con una directriz A ver, algo bien sencillo Si quieren tradear el dólar si quieren operar, buscar alternativas al alza o a la baja como si es deep pueden hacerlo en Capitalia Les voy a dejar acá un link también para que vean todo lo que tiene que ver con el dólar y también puedan ver todo el material que tenemos para que vayan tomando sus decisiones Hablamos demasiado del dólar todos los días básicamente, del dólar contra el peso chileno y de muchos otros activos Algo interesante es que esta caída se ha estado dando con esta directriz bajista Se generó la ruptura de la media móvil de 50 periodos exponencial a la de 200 periodos exponencial a la baja lo que se conoce como el cruce de la muerte Es un cruce que trata de anticipar un debilitamiento mayor precisamente en el activo que se esté generando Y esto se ha dado principalmente por factores tanto externos como internos En la parte interna se generó que por parte del Banco Central dio el anuncio hace algunas semanas atrás de que la renovación precisamente de lo que son las ventas de dólares forward se iba a generar durante este año en un tiempo mayor al que esperaba anteriormente lo que genera expectativas de mayor cantidad de dólares circulando 6 más dólares circulando y un exceso de oferta de dólares y si se genera un exceso de oferta de dólares el dólar cae Y esa situación por supuesto que ha sido bastante importante pensando en la parte local En el plano externo hemos visto por ejemplo el cobre un cobre que después de fuertes caídas que tuvo durante mediados del año pasado ha recuperado con fuerza y ha alcanzado máximos no vistos en mucho tiempo por ejemplo se puede apreciar estos máximos no vistos desde junio desde mediados del año pasado que lo alcanzó hace pocos días atrás cerca de los 4,35 dólares la libra y este impulso del cobre viene dado principalmente después de la reapertura de China se esperaba que China tuviera esta reapertura el 8 de enero donde volvería ya con medidas no tan agresivas con respecto al COVID-19 que tuvo durante 3 años estas medidas muy restrictivas para las personas para las empresas y obviamente generó una gran distorsión al liberarse estas restricciones se generan expectativas de que China va a demandar más cobre China es el principal demandante de cobre del mundo más del 50% del cobre lo demanda China en términos de las importaciones a nivel mundial por lo tanto es una situación en que a medida que China esté bien se genera un mayor impulso del cobre y China además ha mostrado buenos datos económicos mostró cifras de producción industrial de ventas minoristas de la inversión en activos fijos de producto interno bruto que superaron las expectativas en los últimos datos no fueron buenos números pero no fueron números grandiosos para la economía china a lo que nos teníamos acostumbrados especialmente entre el año 2000 y 2010 fueron números más bien que comparativamente se ven bajos pero las expectativas estaban mucho más bajas de los datos que conocimos y esto genera obviamente optimismo con respecto a la economía china y se debería mantener ese entusiasmo a medida de que China siga con esto se sigan conociendo datos positivos de todas maneras hay que estar atentos porque se podría dar algún impulso adicional no me extrañaría alguna eventual corrección de todas maneras después de un gran avance que ha tenido el precio del metal rojo corrección hasta los 9,1 dólares aproximadamente 9,10 dólares aproximadamente sería bastante razonable en el corto plazo un nivel de soporte interesante donde se podría buscar posiciones compradoras para quienes les guste obviamente traería al cobre lo importante es que a medida de que China mantenga un dinamismo obviamente que la expectativa van a apuntar precisamente que el precio del cobre debería continuar subiendo ¿y cómo afecta eso al dólar contra el peso chileno? que a medida de que sube el cobre la expectativa apunta de que van a ingresar más dólares a Chile y se genera el mismo efecto comentado anteriormente hay un exceso de oferta de dólares circulando eso implica claramente de que la cotización del dólar baje cuando hay un exceso de oferta de cualquier bien o cualquier bien o cualquier servicio se genera precisamente una caída en el precio de ese bien o de ese servicio lo mismo pasa con las monedas lo mismo pasa con las acciones lo mismo pasa con cualquier instrumento financiero por lo tanto a medida de que tengamos ese mayor incremento en el precio del cobre deberíamos ver caídas adicionales del dólar y además tenemos un dólar en el mundo que ha estado cayendo este es el dólar index fíjense como viene con una fuerte caída también dándose el cruce de la muerte para el caso del dólar index en el caso del cobre se dio el cruce dorado que se llama que básicamente es un cruce al alza de las medias móviles anteriormente mencionadas para el caso del dólar index se genera esta ruptura ha mostrado obviamente debilitamientos en su cotización algo muy importante es el mínimo que está dejando en los últimos días que está cerca de los 101,25 puntos mínimos que alcanzó en el pasado mínimos que vuelve a estar respetando que ha sucedido con el dólar a nivel mundial el dólar index dentro es el dólar frente a las principales monedas del mundo donde el euro tiene la mayor ponderación cerca de un 60% ligeramente por debajo del 60% de ponderación tiene el euro dentro del dólar index y se está generando algo muy particular en Estados Unidos pronto deberían finalizar el proceso de alza de tasas en Europa en Europa aún no aún hay un tramo importante para que siga subiendo la tasa de interés considerando que la inflación ha estado subiendo con fuerza y se espera que siga subiendo en el viejo continente este escenario claramente que genera una divergencia en las políticas monetarias y claramente quien estaría fortaleciéndose es el euro frente al dólar al fortalecerse otras monedas mayors el dólar por sí solo comienza a mostrar debilitamiento y además hemos visto caída de rendimiento lo pone al tesoro y esta probabilidad de que la Fed pronto finalice su proceso de alza de tasas todo esto bajista para el dólar a nivel internacional y se podría seguir dando si rompe los 101 con 25 puntos podría ir a buscar los 100 puntos como nivel psicológico los 99 con 70 99 con 45 e incluso porque no hay los que son 97 con 70 quizás con menor probabilidad lo que sí es importante es que hay que estar considerando que pronto podríamos ver alguna reversión en las cotizaciones del dólar a nivel mundial sobre todo cuando se acerque el Banco Central Europeo a una tasa máxima de interés y además mucha tensión con esta última gran alza del cobre que podría seguir en el corto plazo como les estoy comentando pero después de un fuerte impulso es natural ver alguna eventual corrección con estos fundamentos y sumado a que en el corto plazo de que tenemos este escenario más favorable para el cobre y más bajista para el dólar a nivel mundial podría seguir cayendo el dólar contra el peso chileno 188 183 e incluso cerca de los 770 pesos como siguiente soporte podría alcanzarlos pero considerando el gran impulso del cobre que pronto debería corregir y también cuando alcancemos este escenario en que la Reserva Federal de Estados Unidos ya mantenga la tasa de interés elevada y el Banco Central Europeo ya no siga subiendo la tasa de interés volvería a fortalecerse el dólar a nivel mundial y esa situación podría volver a generar alzas precisamente en el dólar contra el peso chileno y a todo eso hay que sumar que en Chile se viene un año bastante complejo la incertidumbre con respecto a la nueva constitución va a volver y además de eso vamos a tener un escenario muy débil en lo económico solamente Chile y Haití dentro de las economías de Latinoamérica y del Caribe van a ser los únicos países que deberían tener un decrecimiento económico y eso genera que salgan capitales la incertidumbre también por supuesto la política genera que salgan capitales que salgan dólares del país si salen dólares quedan menos dólares circulando y el dólar genera una apreciación y a la vez se deprecia el peso chileno cuando la situación en Chile es de mayor incertidumbre y también de debilidad económica por lo tanto en el muy corto plazo podríamos seguir viendo caídas quizás algún impulso hasta la directriz y ver algunas caídas extras pero ya pensando en las próximas semanas y meses para mí sería bastante normal volver a ver un dólar en 830 853 y siguiente nivel de resistencia acerca de los 870 880 e incluso creo que podría ir a buscar hasta esos 900 pesos como un techo mayor por supuesto que todo depende de los fundamentos que vayamos teniendo a medida que vamos avanzando y conociendo datos en Estados Unidos especialmente datos en Chile cuál va a ser el ánimo de los inversionistas en Chile cuando venga precisamente la situación de la nueva constitución ver también cómo es el desempeño económico a nivel local en Chile por supuesto y todo esto puede generar algunos movimientos claves para el dólar contra el peso chileno insisto en el muy corto plazo tiene fundamentos y también el técnico nos está apuntando que podría seguir cayendo pensando en las próximas semanas creo que estamos cerca de un piso importante para el dólar contra el peso chileno no se olviden por supuesto de ir a www.capitalia.com si quieren ser cliente hagan clic precisamente para abrir una cuenta al abrir la cuenta por supuesto que van a dejar sus datos se van a comunicar con ustedes y con eso antes de hacer cualquier tipo de depósito pueden tener y resolver todas las dudas que tengan cómo buscar alternativas al alza y a la baja con el dólar a tan solo un clic de distancia con apalancamiento con esta direccionaria que les acabo de comentar y por supuesto con los análisis diarios que estamos haciendo del dólar contra el peso chileno y de distintos activos que tenemos en la plataforma más de 500 activos tenemos en Capitaria soy Ricardo Bustamante espero que tengan un excelente jornada y nos vemos en un nuevo video chao chao Chau 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 Chau